La actual situación en nuestro país nos indica que no hay que ver solo el árbol, hay que ver el bosque completo y prestarle mucha atención. Lo ocurrido este pasado domingo 22 de octubre en nuestro país fue una consulta interna de ese sector de la oposición, un ciclo de esos actores, y muchos se preguntan ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué queremos? Nosotros, desde COPEI, seguiremos empeñados en construir y consolidar la gran esperanza y la verdadera unión nacional por el cambio en nuestra Venezuela. Queremos que todo nuestro pueblo alcance la felicidad familiar y social. Rechazamos la continuidad del deterioro de su calidad de vida. Tenemos que ayudarnos unos con otros, sin despreciar a nadie, porque todos somos útiles y absolutamente necesarios. En nuestro país estamos convencidos de que hay suficiente espacio de participación democrática para enrumbar a Venezuela por el camino de la superación próspera y permanente en virtud a sus potencialidades productivas, por sus riquezas y amplios recursos naturales que posee el territorio nacional. Pero hemos perdido el rumbo, el egocentrismo, la codicia del mundo político opositor en alguno de sus actores ha envenenado el alma del hombre. Ciertamente, esto obstaculiza el libre transitar de la lucha constitucional, levantando barreras de odio contra la existencia de la sociedad. reflexionemos esto, la arrogancia es dura y despiadada. Pensemos, pensamos demasiado y sentimos muy poco.